La Hora de Cenar ¡Odio la verdura! ¡Quiero tomar galletas de chocolate! Las galletas son para después de comer ¡Ya las tengo! Podrás comer galletas cuando te acabes la verdura ¡Me encanta la verdura! ¿Quieres mi verdura, papá? ¡Oh, no! ¡Gracias! Lo que tienes que hacer es probar la verdura, Callu ¡El abuelo ya está aquí! ¡Venga, Callu! ¡Nos vamos al parque! ¡Me voy al parque con el abuelo! Después del parque iremos a ver a la abuela ¡Nos está haciendo la cena! ¡Guau! ¡Un gusano! Los gusanos comen hojas y así tienen energía para convertirse en mariposas ¿Convertirse en mariposas? ¿Qué está haciendo ese pájaro, abuelo? Está buscando gusanos para comer Los gusanos le dan la energía que necesita para poder volar hacia el sur Y las ardillas comen nueces Las guardan para cuando hace demasiado frío Y así no tienen que salir a buscarlas ¡Ven aquí, ardilla! ¡Ya estamos en casa y tenemos más hambre que un oso! ¡Porque somos osos! Guisantes y zanahorias ¡Mmm, qué bien! Los osos comen vallas Hoy estos guisantes y zanahorias son nuestras vallas ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy un oso! ¡Guau! ¡Guau! Más tarde, de noche, mamá y papá pasaron a recoger a Caillou ¿Cómo se ha portado Caillou? ¡Guau! ¡Soy un oso! Yo también soy un oso y los dos nos hemos comido toda la verdura ¡Nos hemos comido nuestras vallas, abuelo! Eso significa que es hora de... ¡Calletas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!